Jessy, ¿habías visto la tabla periódica de elementos alguna vez? No, no, sí la he visto, pero no. Hay varios de los nombres que copiaste que no existen. Los dos en particular están muy mal. Yo sé cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Seleno? No, Selenio. Selenio. Gromo. El Gromo. ¿De dónde salió el Gromo? Así dijo. No nos dijo Gromo. Let me check. Uh-huh. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes. El Fluor, el Cloro, el Bromo y el Yodo, todos con Valencia 1. El Bromo. El Azufre, el Selenio y el Teuro, todos con Valencia 2. ¿Cuál otro no? Cuando son todos los ácidos, los ácidos tienen características reales. El Fluor. Cuando están en solución, tienen características de ácidos. Ahora, ya te di otras indicaciones acerca de de qué forma están presentados. Son considerados los ácidos más sinfono y el Yodo. Todos con Valencia 1. El Azufre, el Selenio y el Teuro. Todos con Valencia 2. ¿Qué significa que tengan esa Valencia? Cuando los ácidos y de ácidos tienen características de alugos. Y cuando están en solución, tienen características de ácidos. ¿Te diste cuenta de características de qué pueden tener? ¿Cuándo? Los ácidos y de ácidos son considerados los ácidos. A ver. Voy a investigar qué es Valencia. No puedo seguir. Claro. Hace un ratito, cuando empezamos esta dinámica de grabación, me dijiste, necesito que alguien me explique, lo escucho y no entiendo nada. Está cambiando eso, ¿verdad? Sí. Porque en este momento tú estás intentando construir los datos a partir de la información que hay. Sí. Hoy ya sabes que existe toda esta lista de la química inorgánica. Y por primera vez te topaste con el bromo. ¿Nunca habías oído hablar del bromo? No. ¿No? No me acuerdo. Bueno, ya lo conoces. ¿Qué sale ahí con respecto a la Valencia? A ver. Es un término con múltiples significados. Para acabar la demora. Para la química, la Valencia es el número que expresa la capacidad de combinación de un átomo con otro para crear un compuesto. A ver, ¿cómo es eso? Para la química, la Valencia es el número que expresa la capacidad de combinación. O sea, ¿con cuánto están combinados? ¿Con cuánto? Más bien, un átomo con otro compuesto hace tal cosa. Entonces, la Valencia es cuánto, el número... Su capacidad de combinación. O sea que aquí... El flúor solo tiene un... Una capacidad de combinación. Una capacidad. O sea, un átomo con otra capacidad y hace el flúor. No, el flúor a su vez se combina con otro en una sola forma. O en una... con una sola... con un solo electrón. Por eso es Valencia 1. Esa es la 1. ¿Y a quién más le pasa eso? El azufre... El azufre... Es distinto. ¿Al grupo del azufre? Son dos. Ajá. ¿Y también a quién más le pasa eso del 2? Al celedio y al flúor. Ah, mira. ¿Sí sabías química entonces? No, lo estoy aprendiendo. Ah, ok. Resulta ser que... ¿Para qué copiaste estos? Porque... Porque no los conocían. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué ahorita? Porque son los no metales. ¿Y estos no metales qué hacen? El no metal... Es un compuesto también. No. El no metal es un elemento químico. Ah, perdón. Pero... Los ácidos hidrácidos, que son los que estoy viendo... Están compuestos de no metal. Están compuestos de no metal e hidrógeno. ¿Sí? Ok. Entonces, para saber... ¿Cuáles son los posibles? Tengo que saber. No es no metal. O sea que los ácidos hidrácidos pueden ser... Hidrógeno más... No metal. Más flúor. Ah. Con valencia 1. Sí. Hidrógeno más cloro. ¿Así es? Valencia 1. Igual que bromo más hidrógeno es valencia 1. Y yodo e hidrógeno. ¿Todos esos van a ser los...? Ácidos hidrácidos. Ok. Muy bien. ¿Seguimos entonces con la bolivara? Sí. Pues solo que voy a apuntar que es valencia. Que va a apuntar que es valencia. Gracias por ver el video.